Busca el corazón y llega al alma. El amor bien sentido le pone gusto a la belleza en cuanto es sincero, honrado y generoso. El amor es el calor inconfundible que rejuvenece a los seres. Así es el amor. Música maestro. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Música maestro. Ilusionada y no estaba. La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño llega al mar y no hay cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me engañas o me engañas, solo sé que no llover y que no hice correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que no llover y que no hice correr y no estabas tú. 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 Muchísimas gracias por los aplausos para cariñosos, de repente para los amigos. Y no estabas tú.